Noticiero El Vigilante Durante una ceremonia, la coleccionista privada Manichek-Aurins devolvió un fragmento de la estela número 9 del sitio arqueológico Piedras Negras al embajador de Guatemala ante la UNESCO. Esta estela reapareció en 2019 en París durante una subasta. Según un informe, gracias a la movilización conjunta de Guatemala, Francia y la UNESCO, se suspendió la venta y se inició una mediación. El fragmento maya muestra la parte superior del suntuoso tocado de un antiguo gobernante de Piedras Negras que accedió al trono en el año 729 de nuestra era. El fragmento representa al gobernante con una enagua de jade que lleva el dios del maíz.